En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena mi corazón de tu luz. Enciende tu gracia y tu amor para que yo pueda descifrar y que tú me des el entendimiento para leer esta palabra tuya, para que llegue a las personas que la escuchan, Señor, por medio del Espíritu y que nos llene de tu gracia. Amén. Hermanos, muy buenos días. Hoy, en este día, viernes, 12 de julio, vamos a leer las lecturas del día. Les damos un cordial saludo. Estamos aquí nuevamente. Un saludo para todos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, que hoy celebra la Santa Iglesia, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este día es muy especial. Es un día muy grande. Para celebrarlo. Porque Jesucristo murió por nosotros y dio hasta su última gota para la salvación de nuestros pecados. Entonces, por eso, vamos a leer, pues, las lecturas del Génesis. Seguimos viendo. Génesis 46, del 1 al 7 y 28, 30. Y dice así. En aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Bersebá, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche, Dios se le apareció y le dijo, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy, Señor. Le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo mismo te haré volver aquí. Al partir de Bersebá, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Jacob tomaron el ganado y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto. Jacob, con todos sus descendientes, en la tierra de Canaán y fueron a Egipto. Sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, Jacob mandó a Judá por delante para que le avisaran a José y se prepararan un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió al encuentro y abrazándolo largamente, se puso a llorar. Jacob le dijo, José, ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Y en el Salmo responsorial, dice así del Salmo 36 en adelante, La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo. En esta tierra, búscalo a Él. Él es tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Cuida del Señor la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía y en tiempos de escasez tendrán hambruna. La salvación del justo es el Señor. Aparta del mal y practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque el Señor le alegra lo que es justo y vela por sus fieles. La salvación del justo es el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo del 10, 16, 23, dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los injurien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, pues estamos hoy otra vez nuevamente aquí con ustedes, analizando la palabra de Dios, ¿verdad? Un saludo nuevamente. Estamos dándole gloria a Dios, alabanza, por habernos permitido estar en este día con vida. Empecemos pues en esta reflexión. Bueno, vemos cómo sigue la vida de José, ¿verdad? La historia de José. Ahora se encuentra con un problema los hermanos de José. ¿Qué pasa? Pues se acaba la comida. No llueve y hay una gran sequía por todo el territorio. De Canaán, de Egipto. No en Egipto, no en Canaán. Entonces, pues como ya estuvimos viendo hacia atrás la historia de José, vemos pues cómo fue vendido por sus hermanos, cómo hay traición siempre, ¿verdad? Hay envidias, hay malos deseos. Entre la propia familia, fíjense nomás. José José era su hermano y a ellos les caía mal porque él tenía sueños, tenía visiones, yo creo, de Dios mismo. Y ellos como eran envidiosos, eran malos, entonces decidieron desaparecerlo. Pensaron muchas cosas, pensaron en matarlo, pensaron en meterlo a un pozo, pensaron en varias cosas para deshacerse de él. Pero al fin y al cabo uno de sus hermanos dice, no hay que matarlo, oye, es nuestro hermano, tuvo un poco de compasión. Pero los otros dijeron, no, no, es que no está bien que vivamos juntos, hay que venderlo, sacamos un dinero de él. Fíjense hermanos, cómo nos lleva todo lo malo, nos va llevando a lo malo. Cuando estamos en la oscuridad, eso se va haciendo cada día más oscuro. El demonio, que es el príncipe de la mentira y de la oscuridad, nos va poniendo en la mente cómo le hagamos, porque es sabio, tiene mucha sabiduría porque Dios se la dio. Entonces le va poniendo al ser humano en la mentalidad, cómo le hagas para que sigas llevando esa mentira. Pues seguimos viendo cómo llega el momento cuando ya se les acaba todo, no tienen que comer, y su padre Jacob los manda a buscar comida a Egipto, donde José ya era el encargado del faraón para distribuir todos sus bienes. Entonces él tenía en sus manos toda la comida, todos sus bienes del faraón. Entonces llegan con él, y ahí es donde lo descubre, pues, que ya lo vimos. Entonces ahora entran en esa aprieto los hermanos de José, cuando ya se dan cuenta que los descubrió y que les pide que le lleven a su hermano y a su padre. Entonces, hermanos, ahí vemos que la mentira solamente dura mientras la verdad llega. Todo es descubierto ante los ojos de Dios. Ahí ya no les queda más remedio nomás de que decirle a su padre que tenían que llevar a su hermano, si no, no les iba a dar más comida. Pero Dios prepara todas las cosas. Dios lo hace todo perfecto. Él no hace cosas a medias ni a escondidas. Él por una razón había permitido que José se fuera primero a Egipto para perdonar a sus hermanos, para ver aquí el amor de Dios tan grande que nos tiene. José, en lugar de decirles, muéranse de hambre, así como ustedes me quisieron matar y quisieron deshacerse de mí, ahora es el tiempo de mi venganza. No, hermanos. Allí está Dios con él porque Dios lo seguía bendiciendo, lo seguía llenando de esa gracia, de esa luz. Él nunca lo dejó y nunca nos deja a nosotros también. Cuando tenemos pensamientos positivos, cuando tenemos un amor hacia Dios, Dios siempre está con nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él y aquí lo estamos viendo tan claro. Cómo pasó toda esta historia para que nosotros podamos ver cómo podemos vivir, cómo podemos vivir con nuestra propia familia, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros padres, toda la familia que nos rodea. Tenemos que ser leales, tenemos que ser luz para los demás. Entonces vemos pues cómo se encuentra con José. Y ya le dice Dios a Jacob que no tenga miedo, que vaya, que José le va a cerrar los ojos, o sea que allí va a morir con él. Y Jacob se siente muy contento porque ve a su hijo que tanto amaba y dice, ya puedo morir tranquilo porque sé que todavía estás vivo y mis ojos te volvieron a ver. Bueno, lo dejamos ahí, hermanos, en este momento, momento, la historia de José, pues ya vemos cómo se encuentran con su papá. Y pasamos al Salmo, hermanos, tan precioso que dice, ponte esperanza en Dios y practica el bien y vivirás tranquilo. O sea que si lo hacemos todo bien en Dios, vamos a tener una tranquilidad, una paz, un amor que nada nos va a pasar cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Así vengan las circunstancias que vengan, las tormentas, todo lo que pase, si tenemos a Dios, vamos a salir adelante, vamos a ser fuertes, vamos a seguir con la esperanza puesta en él por la fe que él nos ha dado. Entonces, haciendo el bien, nunca vamos a estar mal, porque el bien y el amor viene de Dios. Entonces, practicando esas cosas, esas virtudes, Dios siempre nos va a bendecir. Y fijémonos, pues, en el Santo Evangelio, cómo Dios pone a los apóstoles y les dice, vayan y los envío entre lobos. Son ovejas entre lobos. Fijémonos en la comparación, hermanos, de estos dos animales. De una oveja que es muda, que es obediente, que es, se deja hacer lo que le hagan. Jesús mismo se compara con esa oveja llevada al matadero. lo podemos ver en, en San, en Isaías 53, del 5 al 7, el que lo quiera ver en su Santa Biblia, dice que Jesucristo fue llevado al matadero sin decir una sola palabra, como una oveja cuando la llevan a trasquilar, a cortarle la lana, así va obediente y Jesucristo fue degollado y derramó su sangre por nosotros, su última gota de sangre y que hoy la iglesia la celebra esa preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo para alabar nuestros pecados, hermanos. y seguimos viendo cómo pone esas dos comparaciones, qué hacen los lobos, hermanos, los lobos destruyen, atacan a su presa, quieren acabarla en un momento, se la comen, se sacian con la sangre de esa oveja que que consiguieron, andan en manada porque quieren destruir, quieren comer, quieren, son rapaces, sin embargo, la oveja es sencilla y escucha la voz de su pastor, pone dos comparaciones de estos dos animales y luego nos lleva a otros dos animales más, a la serpiente y a la paloma, fíjense, hermanos, dice, sean, sean como la serpiente precavidos como la serpiente y sencillos como la paloma. La serpiente cómo está, hermanos, otra vez nos pone la comparación, está siempre lista con los ojos pelados, con activa, está lista y nosotros y nosotros cuando vemos una serpiente nos da pánico, nos da terror, nos da, pensamos que nos va a morder, que nos va a atacar, porque así es la serpiente, ataca y dice la palabra de Dios, pero sean sencillos como la paloma. ¿Cómo es la paloma, hermanos? La paloma es sencilla, cuando vemos una paloma, hermanos, nos da paz, la queremos abrazar, la queremos acariciar, la queremos tocar, porque nos da este, nos atrae, nos, nos da la tranquilidad de que la podemos abrazar y sentir esa palomita en nuestros brazos, ¿verdad? Entonces, Dios nos pone cómo está el mundo, cómo están los pastores de la iglesia, desde el principio de la iglesia, desde San Pablo y los primeros inicios, cómo vemos la historia, cómo fue atacada la iglesia, ¿verdad? Por lobos. Acabamos de ver la historia de Pablo, de San Pablo, todos los sufrimientos que él pasó y con su misma raza, con su misma gente y esos son los lobos, hermanos, los lobos que atacan a las ovejas, que no las quieren dejar y aún todavía sigue, siguen esos lobos atacando a la iglesia, porque no quieren que siga, no quieren que la palabra de Dios se difunda. Dios se difunda. Por eso, el demonio es esos lobos, representa esos lobos que nos atacan de una manera, de otra, de otra. ha habido en la iglesia tantos mártires, tantos sacerdotes asesinados, tantas personas santas que han dado la vida por Dios y son esas ovejas, esas ovejas que ha mandado el Señor entre lobos y que son devoradas. Por eso, nosotros, hermanos, seamos cautivos como las serpientes, seamos, estemos alertas en el lugar donde nos encontremos. Dios nos da la visibilidad y el entendimiento para ver cuáles personas están solamente ahí para oír, para criticar, para difamar, para hacer daño y cuáles son las verdaderas. Dice la palabra de Dios que cuando no, cuando te ataquen, que huyas, que te vayas y así nos puede pasar en los grupos de nuestras iglesias. ¿Cómo están los grupos de las iglesias, hermanos? Unos contra otros. debemos de amarnos con ese amor, con ese amor que Dios nos da, de no criticar un grupo a otro. Nadie somos perfectos, todos tenemos errores, todos hacemos cosas que a lo mejor no tenemos la capacidad para hacerlo perfecto, porque Dios solamente es perfecto. Nosotros somos imperfectos, nosotros no tenemos conocimientos, nosotros no somos personas elegidas así de que tengamos tanta conocimiento para dar, para hacer un grupo de oración perfecto, no. Hacemos lo que la gracia de Dios nos permite hacer solamente, porque las cosas buenas y las cosas grandes y las cosas perfectas solamente las hace Dios. y a veces usa a las personas para que por medio de ellas se hagan, porque Él siempre permite la intercesión, la intercesión de los santos, de la Santísima Virgen, permite pues como vayamos caminando en este mundo de fieras salvajes, de animales salvajes y de animales pasivos, que es la paloma y la oveja. Entonces la invitación hermanitos es a que si tú estás en un lugar que no te sientes bien, que nomás están criticando y que nomás te están haciendo más daño y si tú verdaderamente quieres seguir a Dios, no critiques, salte de ahí y vete a otra iglesia, iglesia católica, estoy hablando, lleva, sigue llevando tu mensaje, sigue siéndole fiel al Señor, porque Él nos dice váyanse, váyanse a otra ciudad, váyanse a otro lugar, pero no nos dice dejen de hacerlo, sigan continuando, porque va a venir el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo y dice que no vamos a terminar de llegar a las ciudades cuando va a aparecer Él, entonces ¿qué será? no vamos a terminar con nuestra vida a lo mejor, nos vamos a ir antes de que Él venga, porque no vamos a alcanzar a llegar a la ciudad y vemos pues estas comparaciones tan bonitas, como el Cordero de Dios se asemeja a estos animales sencillos, mansos, humildes, con amor, con humildad y seguimos viendo a esa paloma que es un significado mucho en la iglesia, porque recordemos en la Arca de la Alianza, no, perdón, en la Arca de Noé cuando también Dios permitió ese símbolo de la paloma que Noé sacó un par de palomas de la Arca para ver si ya las aguas se habían bajado para poder ir sacando los animales y dice que las palomas regresaron y todavía no encontraron árboles, o sea que estaba lleno de agua, después mandó otras dos y ya no regresaron, signo de que ya había árboles, o sea, el agua iba bajando, las palomas ya podían comer, podían pararse en árboles, ¿verdad? Entonces vemos pues ahora otra vez el significado de la paloma en el Espíritu Santo, dice que se figuró una forma de paloma, el Espíritu Santo, entonces pues hermanos, vemos todos estos signos que Dios nos pone para que nosotros seamos como esta paloma, como esta oveja, no como la serpiente, no como los lobos rapaces y que vayamos caminando, construyendo su reino desde aquí en la tierra, construyamos nuestro propio reino, porque dice que nosotros sabemos desde aquí a dónde vamos a ir, si yo soy como un lobo rapaz y que ataco a los demás y que destruyo y que acabo y que hago puro mal, ¿a dónde creen que voy a ir hermanos? yo sé más o menos a dónde voy a ir pero en cambio si yo deseo con todo mi corazón y hago el esfuerzo que yo esté en mi mente en mi corazón que Dios me ponga lo que yo tenga que hacer por ejemplo el ayuno ayudar a los demás motivar a los demás darles paz a los demás hablar con los que andan mal hacer las obras de misericordia pues yo anhelo ir al cielo yo deseo ir allá y espero en Dios que me dé la gracia de poder ir allá entonces por eso desde aquí uno está construyendo su propio camino a dónde uno quiera ir hermanos por eso la invitación es analiza analiza quién eres eres paloma eres oveja o eres lobo o eres serpiente porque podemos hacer mucho daño hermanos con nuestra propia persona podemos hacer mucho mal a los demás como esos lobos podemos devorar podemos acabar simplemente con nuestra persona que no saludemos que no no hablemos con nadie que nos sintamos más que los demás ya estamos faltando faltando a ser sencillos a ser nobles a ser comunidad barrio donde vivimos colonia estamos faltando al amor de dios que debemos ser amor sencillez humildad pues la invitación es esa hermanitos míos nosotros seguimos orando por ustedes en nuestras oraciones los ponemos todas sus necesidades también y ustedes sigan orando por nosotros porque hay muchos ataques hermanos también ataques a estas predicas entonces no crean que está así tan sencillo estamos viviendo unos tiempos de persecución por un lado y por otro unos mucho unos dan la vida por llevar la palabra de dios otros es más poca pero estamos siendo perseguidos y ese es el enemigo nadie más entonces pongámonos a orar hermanos pongámonos que se nos quite esa flojera que se nos quite ese desamor a la oración sin oración no somos nada nos arrastra nos lleva los lobos y si tenemos una fortaleza en la gracia de dios con la oración el señor nos fortalece y nos hace fuertes para que pueda oír el demonio cuando invoquemos la oración cuando recemos el santo rosario que el enemigo le tiene terror al rosario y yo de amarilla santísima entonces hermanos oremos juntos por el mundo entero porque no nada más eres tú ni soy yo el mundo entero está gimiendo de dolor en este momento porque todas sus familias nuestras familias se están destruyendo se están corriendo para un lado y para otro y que no encuentran la solución y que es esto hermanos es la falta de la presencia de dios oremos por nuestras familias especialmente se están desintegrando se están yendo con los lobos y nosotros los que conocemos a dios tenemos una gran obligación de orar y invitar a los demás a seguir orando pues nos quedamos con esto hermanitos y que no nos olvidemos de de esto que les acabo de decir que la oración nos hará fuertes padre todo esto te lo ofrecemos en el nombre de jesús de maría y que el espíritu santo nos siga iluminando nos siga llenando de tu luz y de tu paz para que seamos como esa paloma señor sencillos y esa oveja obedientes si es necesario dar la vida por los demás todo esto te lo ofrecemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén